En agosto de 2014 en el circuito de Bruno, el piloto español Mark Márquez logra una inclinación increíble de 68 grados rompiendo todos los límites establecidos previamente. Esto sirvió de inspiración para la creación de la marca 70 Degrees, desarrollada por los mismos productores de MT Helmet. Con una filosofía sencilla, romper con lo establecido, la marca ha decidido utilizar materiales de la mejor calidad como Kevlar, Teflón, Amara y Carbono, entre otros, combinarlos con el estilo de los mejores diseñadores enfocado en el ambiente motero sin que esto signifique un alto costo. Esto le permite ofrecer productos de muy buena calidad a precios asequibles para usuarios de motocicletas de todas las cilindradas. 70 Degrees es representado en Colombia por motos y accesorios y como todos los productos que representa la compañía en Colombia cuentan con toda la certificación y homologación para el uso en motocicleta. Por ejemplo, las protecciones son certificadas CE con todos los estándares de calidad que exige la Unión Europea y son homologados para el uso en motocicleta. La marca se ha enfocado en la producción de chaquetas y guantes de protección para motociclistas de todas las categorías, scooter o urbanas, naked, touring y racing. Todas con los mejores niveles de seguridad y funcionalidad para el usuario moderno. Como vivimos en una época de tecnología, cuenta con un bolsillo interior impermeable para guardar el teléfono móvil y la posibilidad de ajuste en la cintura, en el brazo y en las muñecas. Y para el máximo confort, inserciones de neopreno, pana y licra en el cuello. La línea de guantes, además de ofrecer protección en las zonas más vulnerables de la mano, está pensada para ofrecer el máximo confort. Por eso vienen preformados para adaptarse correctamente a la mano y permitirnos una posición cómoda al momento de sujetarnos a la moto. El público femenino representa el 30% de los actuales compradores de moto en Colombia. Para ellas es muy difícil encontrar unos guantes o unas chaquetas que se adapten a sus formas. Pensando en este potencial, la marca ha desarrollado una completa línea que no solamente se ajusta a los gustos, colores y necesidades de las mujeres, sino también que brindan la protección que necesitan. Seventi de Inglis es una marca que llega a complementar el portafolio de motos y accesorios para Colombia, ampliando las posibilidades para un mayor número de usuarios con productos de muy buena calidad, diseño y al mejor precio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!